muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis hace ya mucho que no os traía ninguna naves express así que aquí estamos con la increíble Aegis Eclipse un bombardero diseñado para realizar un ataque incluso antes de ser descubierto después de un extenso servicio dentro de los militares de la UEE ahora mismo está haciendo su debut dentro del mercado civil y ya que estamos vamos a ver lo que es la animación de entrada para empezar vemos que el morro de la nave se abre con la cabina lo cual le hace hace que sea una animación muy característica de esta nave vamos a ver cómo entra bien aquí estamos en la cabina del bombardero pensado para el juego sigiloso algunas de las características de esta nave son para empezar su pequeña sección cruzada su cross section qué significa esto bueno pues esta nave es capaz de permanecer en sigilo y no siendo fácilmente encontrable el kit de la cuestión está en sus motores gemelos los cuales están modulados dentro de la nave además de las armas que también están escondidas dentro por supuesto todo ello sin contar con los huecos de las alas que podéis ver aquí que hace que sea incluso aún más difícil de detectar para ciertos radares pasamos a subir el tren de aterrizaje como podéis ver en la animación también se bajan las alas y tenemos completamente preparado para la guerra nuestro aegis eclipse la verdad es que lo que es en cuanto a estilo es espectacular a mí la forma me parece una nave muy imponente claramente militar claramente aegis vamos a echar un vistazo a esos motores impresionante como siempre el equipo de sonido hace un trabajo genial pero vamos a pasar a hablar de lo que que hace de esta nave una nave peligrosa cuál es cuál es su secreto bien pues como podéis ver desde aquí tres torpedos de tamaño 9 perfectamente capaces de realizar bastante daño a una nave grande aparte de esto tiene dos armas de tamaño 2 tipo garlin balística pero bueno esta nave no está principalmente pensada para el combate lo tiene a más a modo defensivo que otra cosa de hecho bueno porque no vamos a verlas en cuanto a lo que es la cabina de la nave bueno se ve claramente su corte militar el color se ve claramente el diseño aegis todas las pantallas todos los botones etcétera sin embargo la visibilidad es bastante reducida tal y como podéis observar la nave tiene una maniobrabilidad limitada para ser un caza y una velocidad máxima normal de crucero de 195 lo cual tampoco la convierte en un caza muy rápido en cuanto a lo que es la velocidad máxima es decir la velocidad con el afterburner es de 980 y la verdad es que le cuesta bastante conseguirlo en comparación con otras cazas vamos a echar ahora un vistazo a la animación del quantum travel y ha dado la casualidad de que nos han sacado unos piratas de él así que bueno que mejor momento de enseñar un poco lo que es el combate con esta nave ya que nuestros enemigos los piratas tienen una constellation fénix decidí usar directamente un torpedo de tamaño nuevo lo primero que observé es bueno que tarda bastante en fijar lo que es el enemigo en diferencia con lo que son los misiles convencionales claro estamos hablando de un torpedo enorme y bueno aunque no lo grabé correctamente el final es evidente la constellation es destruida de un torpedazo nos quedaba ahora el compañero pirata de la constellation fénix que no llevaba otra nave que una aurora es decir la nave más sencillita bueno pues tengo que admitir que me costó bastante más trabajo derribar a la aurora que la constellation fénix ya que bueno al fin y al cabo con la fénix técnicamente no tuve que combatir sencillamente solté un torpedo tamaño 9 y la borré del mapa pues en principio eso ha sido todo chicos espero que os haya gustado si os ha gustado ya sabéis dejadme un like un comentario o cualquier cosita que os parece esta nave la vais a usar la tenéis vais a bombardear grandes instalaciones del enemigo grandes instalaciones de tu amigo no sé ya lo que queráis he oído que vamos a realizar un ataque suicida contra los bandul llevando un montón de éstas bueno no sé a lo mejor me estoy subiendo chicos os dejo seguidamente a esto lo que es el comercial de esta nave para que podáis verlo si no lo habéis visto ya y con esto me despido nos vemos en el universo chao y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!